En principio, sobre lo que está diciendo la educación, me parece que estamos hablando de decisiones que tienen que tomar los padres respecto de sus hijos, padres que vienen de décadas de una degradación social total, donde ni siquiera son conscientes muchas veces de que tienen que mandar a los hijos a la escuela, y por eso uno defiende la obligación de enviar a los hijos a la escuela. De vuelta, Rolo, vos te das cuenta que a esos seres humanos vos los estás menospreciando y tratando como seres inferiores. Yo creo que no tienen educación... Estás diciendo que no son aptos para tomar la decisión. Yo conozco muchísimos casos de gente que vino de afuera y que de repente no tenía ni el primario completo, y sí sabían que era valiosa la educación. Y entonces le decían a sus hijos, los hijos tenés que estudiar. Sí, Javier, me parece que el conurbano está en un nivel de degradación social donde no hay ni siquiera conciencia de cómo sobrevivir. Y vos crees que eso... Me parece que el Estado tiene que intervenir ahí y llevar a los chicos a la escuela. No, vos lo que estás diciendo es que vos querés imponer por la fuerza tus preferencias. No, no es mi preferencia. No, no, no. Creo que la educación es la salida para todo lo que estamos viviendo, que venimos de años... Rolo, no te podés arrogar vos la representación de todos. Perdóname que te lo señale. Yo creo. Bueno, bueno. Entonces, no, no. Por eso te lo planteo. Pero el Estado es otro bicho. Es otro bicho que es una cosa que saca los recursos por la fuerza y vos lo que estás diciendo es, como vos considerás que hay gente subnormal, vos la obligás a que manden a su gente a estudiar. La idea de la entrevista es que él pueda hablar y que si no estamos de acuerdo con él... Pero sí, de vuelta, pero digamos o no, pero no nos podemos discutir. No, Javier, lo que quiero aclarar es esto. Yo planteé mi disenso con lo que él está diciendo. Nada más... Está bien. Lo que yo digo... Y digo, no pongas en mi boca que pienso que la gente es un normal porque no diga eso. No, y pero vos decís que no están en condiciones de tomar esa decisión que vos desde el Estado deberías tomar. Contame cuál es la pregunta. Te pones arriba del resto de los seres humanos. Hayek llamaba eso la fatal arrogancia. Javier, déjame hacerte la pregunta. Y aunque se creen que es gente que es superior a otra. Yo no creo en eso. Calma, calma. No, yo te quedé tranquilo. Ah, bueno, menos mal. Tu versión nerviosa, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, charlar un rato con Javier Milei. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sos consciente que todo el mundo habla de vos, no? Eh, sí. ¿Y qué te produce eso? Nada, lo tomo como parte de esta nueva etapa que estoy transitando. Eh, empiezan a decir mucha gente que vas a ser el más votado en las PASO. Y hay también quienes dicen que podés entrar en el balotaje. ¿Coincidís con ese...? Sí, creo que los números están en línea con eso, independientemente de los encuestadores y del color al que responden los encuestadores, lo cual eso es más notable, ¿no? Eh, pero nosotros eso lo enfrentamos como una situación en la cual tenemos que ser mucho más profundos y mucho más responsables en las tareas que estamos haciendo en los ministerios de la sombra. Cuando uno en la Argentina tiene un partido nuevo, le pasó también a Espert, yo ayer justo hablaba con Espert en el programa de Geuna y Dufart. Eh, esos partidos terminan siendo como una especie de ambulancia, ¿no? Que van recogiendo heridos de todos lados. Y de golpe, ¿qué sé yo? A Espert le pasó que su candidata a senadora era mechera en un supermercado, cosa que fue un papelón total. Y también le pasó otra cosa más que él me contó ayer y ahora yo no recuerdo. Eh, pero bueno, nada, te pueden pasar esas cosas. Eso le puede pasar a cualquiera. Sí, sí, yo no creo que haya sido un error de... Pero vos decís que le puede pasar también a los radicales o a los peronistas. De hecho, adentro tienen gente muchísimo peor si fuera por eso. Bueno, sí, sí. Y ahí, me puedo adelantar porque creo que entiendo por dónde viene el tema. Ahí te diría dos dimensiones. O sea, vos vas, suponete que te hacen un... Vivís en un pueblo, tenés dos clubes. Y ninguno de los dos te hace sentir cómodo. Digo, no sería nada raro que aquellos que no estén cómodos en esos clubes se vayan y se hagan uno nuevo. En especial, si no te sentís identificado, te diría que casi serías tan natural. Y por otra parte, seguramente mucha de la gente que es rechazada dentro de esas estructuras probablemente tenga que ver con que no están viciados de los vicios que tienen los otros. Con lo cual, o sea, casi que te diría, no sé, alguien que rechaza a Lustó te diría que eso ya es un buen comienzo. Porque si te rechaza algún tipo que te dejó el país al borde de una guerra civil siendo ministro de Economía del Quiserismo... Digo, con lo cual, si no comparte con Lustó, bueno, a ver, te miro, por decirlo de alguna manera. Y entonces, porque esa también es muy complicada la lógica de las dinámicas internas de este tipo de situaciones donde de repente, no sé, por una determinada situación, no está quien es más apto, sino que tiene que ver con otro tipo de criterio por el cual se asignan lugares. ¿Qué puede ser? O por militancia política, digo, lo cual, digamos, o porque es más afín o más funcional a robar. Entonces... O porque lo compró también en casa. Ok, listo, digo, no sé, es un derivado de esto. Por eso, por lo tanto, digamos, o sea, este tipo de cosas pasan, y pueden pasar, y nadie está exento de comerse un sapo, digo, eso hay que entenderlo. Ahora, digo, uno va a tratar de que no le pase. Ahora, la pregunta es, bueno, a riesgo de comerme un sapo, por decirlo de alguna manera, entonces, como no puedo soportar ese riesgo, no hago nada. Y entonces, se convierte, no, en la desidia, dejarme morir. No, bueno, yo digo, he decidido, o sea, yo tenía una vida tranquila, como consultor, como economista, y nada, y me pareció que así como estábamos, vamos camino a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Y creo que puedo aportar algo, digo, después puede gustar más, puede gustar menos. Digo, ninguna de las cosas que yo digo están fuera de los libros de texto. Es decir, nada de lo que yo digo está fuera de los libros de texto, o sea, de hecho, yo hay uno que recomiendo mucho, digo, porque es muy fácil, que es uno que se llama The Next Convergence. Y casi que en una parte, bueno, usted quiere crecer, mira, el recetario es este. Pero te juro que es así de tonto. O sea, son, y ese es un conjunto de artículos de divulgación desde un profesor de Harvard. Y, o sea, dejó de ser un milagro, dejó de ser un milagro crecer. Entonces, me parece que se puede hacer algo. Digo, pensá que Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Sí, claro. Hoy, al tipo de cambio paralelo que es el que hay, somos 140. Tenemos, digamos, vamos camino a 50% de pobres. Y en el país que, esto es lo que a mí me parece más irritante. O sea, hay un montón de cosas que no me gustan, ¿sí? Pero, ¿cómo puede ser? Si producimos alimentos para 400 millones de seres humanos, el Estado le saca al campo 60%, o sea, que se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puede explicar cómo puede ser que haya 5 millones de tipos que no comen? Que no les alcanza. Me es que es irritante. Después, digo, si querés discutimos, que me imagino que tendremos tiempo. Digo, podemos discutir cualquiera de los otros problemas. Pero, ese no debería pasar. Entonces, en ese contexto, cuando vos identificás ese deterioro estructural, al menos a mí, digo, por... A ver, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, entiendo cómo va la cuestión de hacer crecer una economía y entiendo cómo se extermina la inflación. Vos con Eduardo analizabas riesgo, ¿no? Yo con Eduardo hacían varias cosas. O sea, yo era el... Te hablo de Eduardo, perdón. Sí. Sí, yo trabajé 15 años en el grupo. Yo era el economista jefe del grupo. Y hacía varias cuestiones. O sea, en una parte, justamente, analizaba riesgos de negocios. Ok. Otra parte que hacía tenía que ver con diseños regulatorios. Digo, porque... No sé qué es diseño regulatorio. Marcos regulatorios. Ah, ok. Cuando vos entrés en un negocio, el negocio tenga sentido. Sí, 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 está bien. Después, por ejemplo, otra... Porque eran varias áreas que dependían de mí. Después, por ejemplo, hacíamos análisis económico de la situación. Y había una parte que era muy divertida, que fue a partir de eso que después me hice yo conocido. Que era... Vos cuando tenés una empresa tenés lo que se llaman tableros de control. Con lo cual vos simulás la política, planificás, si vos querés, lo que va a hacer la empresa en el año. Entonces, y eso tiene consecuencias financieras y demás, pero la macro es un elemento importante. Entonces, la situación de la macroeconomía estaba complicada. Había chances de que hubiera una crisis y Eduardo quería saber cuándo. Bueno, era muy complicado saber eso. Pero vos... Él habla muy bien de vos. Bueno, yo digo, yo tengo un gran afecto por él y mucha admiración. De hecho, yo siempre le digo que él es el empresario schumpeteriano. Es decir, digamos que tiene que ver con un economista que se llamaba Schumpeter y que hizo toda una cuestión central del rol del empresario, del emprendedor. Y entonces, básicamente usé un modelo de crisis de balanza de pago de primera generación que permite determinar el momento de crisis. Y eso después... También armé un programa de estabilización con eso y escribí un libro que se llama Política Económica contra el reloj. Y más bien sacamos el libro, estalló la crisis, que es cuando aparece fábrica y todo. Y que haciendo bien el trabajo que hizo Kichilov, lo echó. ¿No? Pero eso servía, por ejemplo... Entonces, según cómo se te movía la economía, si la crisis estaba más cerca o más lejos. Y eso te permitía rearmar toda la planificación financiera de la empresa. Bueno, esas cosas hacía con Eduardo. Jessica. Sí, ¿qué tal, Miley? Jessica, vos que soy. ¿Qué tal, Jessica? Bien, muy bien. Te quería preguntar por lo que es tu propuesta de campaña que es más fuerte y que también genera mucho impacto en el día a día, que es la dolarización. ¿Qué pasa si no tenés los votos para que se aprueben en el Congreso, tampoco lo tenés para una consulta popular que sea vinculante, y si haces una consulta que no es vinculante y que sale, aunque salga el sí, digamos, no podés avanzar? Ahora, ¿pensás que queda, digamos, reconoces que puede quedar en la nada esa propuesta? Vamos por partes. Primero, las condiciones de entorno no son menores, ¿no? Porque dado el nivel de descalabro macroeconómico que tiene Argentina, llega a haber una hiperinflación, digo, va a venir toda la casta de rodillas a pedirme que la dolarice. ¿No? Digo, primero, veamos los distintos escenarios. Ahora vamos al escenario difícil. El escenario difícil es logran dejarte plantada la bomba un minuto antes de irse. ¿No? Digo, que es lo que están apostando. Entonces, ahí requiere otra ingeniería para hacerlo. Entonces, claramente, como muy bien dice Jessica, mi primera alternativa es llevarlo al Congreso. Puede ser que me lo rechacen. Yo no iría por un referéndum que es vinculante, sino que lo haría por una consulta popular, que la gente se manifieste. Entonces, si el Congreso votara en contra, bueno, quedarían expuestos que están en oposición a lo que la gente quiere. Aún así, para mí eso no es un problema. Porque si me lo llegan a rechazar por todos los mecanismos, lo que hago es acelero el ritmo al cual corto el gasto público, y en lugar que el sector público sea un elemento que genera expansión de la cantidad de dinero, se vuelva fuertemente contractivo. Esto, digamos, esto pasó con la baña. Es decir, el Estado, después del ajuste post-Remez-Lenikov, en inercia, fue tan grande que te absorbía pesos. Entonces, el tipo de cambio que te había llegado a 4 se te cayó a 220 con el Banco Central comprando. Es decir, se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la velocidad de ajuste. A mí, para mí es muy importante bajar rápido la inflación. Desde mi punto de vista, querer recrear una moneda, no solo que es más costoso en términos de tiempo, sino que es más riesgoso, porque siempre está la posibilidad de que te vuelvan a invadir, por decirlo de alguna manera. Lo voy a hacer con un ejemplo práctico, para que se vea, digamos, que no tiene sentido cuando se habla de la independencia del Banco Central. A ver, cuando vos tuviste la convertibilidad, el Banco Central era independiente. Era independiente. Además, tenía una regla monetaria bien clara y dura, que era solamente emitías contrademanda de pesos. Porque vos, cuando querías tener un peso, ¿qué hacías? Agarrabas un dólar, ponías ese dólar, el Banco Central te daba ese peso, y vos ese peso lo usabas, Dios, o sea, lo habías convertido porque querías hacer alguna transacción. Es decir, ese peso tenía demanda de dinero. Eso es lo que implicó que a los 20 meses, vos viniendo de dos hiperinflaciones, en enero de 1993, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Esa es la realidad. Jessica, perdón, disimó el argumento. Una vez que vos tenés esa situación, no solo que esa regla dio veradura, clara, todo el mundo la entendía, fue exitosa. Es más, ganaba elecciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando... Es más, hay una cuestión mucho más importante, desde mi punto de vista. La estructura contractual de la economía estaba diseñada sobre la regla. Es decir, todos los contratos eran dólar uno a uno. Claro. Y a pesar de eso, que romper la regla, todos sabíamos que era carísimo, y de hecho lo fue, lo más grave de todo esto es que cuando el fisco se quedó sin plata, fue y rompió la regla. ¿Y qué nos dijeron? Que esta vez iba a ser diferente. Y la inflación durante los primeros cuatro años del régimen K fue 9%, pero ponele 10, pero vamos a redondear. 20 en el segundo periodo del régimen K, 30 en el tercer periodo del régimen K, durante Macri fue 40% y ahora viaja arriba del 100% y las chances de una hiperinflación son enormes. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue diferente, que los políticos no cambian. Si yo miro la historia argentina, mirá, antes de 1935 que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. Durante los primeros 10 años de Banco Central, que era mixto, fue 6, que es muy alto para los registros de la época. O sea, 6% del 35 al 45 es mucho. Es una barbaridad. Después, desde el 46 que lo nacionalizamos hasta el año 91, que es el repudio final, ¿no? La inflación promedio es 250% anual y tenemos dos hiperinflaciones sin guerra, la de Alfonsín con 5.000 en el índice de precio mayorista y 1.200 casi con Menem. No solo eso, sino que destrozaste 5 signos monetarios. Es más, yo no sé, quizás Cecilia o vos, Jorge, ¿te acordás? Los billetes, porque esto es muy importante, viste que decían convertibles de curso legal en el costado izquierdo. Eso no es un tema menor, porque lo que te estaba reconociendo, que atrás de eso había un respaldo y que esa deuda en algún momento iba a ser rescatada cuando vos quisieras. Tema no menor. El día que te borran esa leyenda, eso es una estafa. Porque esos 14.000 millones de dólares que había en el Banco Central eran nuestros. Y se los robó la política. ¿Sabes cuántos son esos 14.000 millones de dólares ajustados por inflación americana a plata de hoy? ¿Cuánto? Casi 25.000 millones de dólares. Es decir, borrar esa leyenda. Nos afanaron 25.000 millones de dólares. Y nos llenaron la canasta con inflación. Eso venía de cuando el peso era convertible. Y te decía, el Estado te dará tanto por este peso. Exacto. Y cuando te lo borró... Sí, sí, sí. Digamos, te pasó esto. Pero le debo a Jessica algo que quería preguntar. Sí, para ver si es así lo que estás diciendo. Si no pasa por ley, ¿te acordás lo que fue la convertibilidad? Que también fue un cambio de régimen. Salió una ley de convertibilidad. Si vos no tenés ley, no tenés dolarización. Porque lo que planteás como otra opción no sería una dolarización. Lo que planteás de la velocidad de reducción del gasto y demás. Es otra cosa. A ver, el punto es el siguiente. Yo lo voy a poner así en términos más ásperos. La realidad es que si yo llego a ser presidente, hay un mandato bien claro. Es decir, la gente me va a decir, o bajás la inflación o te pongo un boleo. Un boleo. Exacto. Bien, gracias Jorge. No, por favor. Gracias. Entonces, en ese contexto, mi compromiso es bajar la inflación. Y si vos no me permitís con la alternativa A, voy a ir con la B o con la C. O sea, lo que yo digo es, mi compromiso es bajar la inflación y la voy a bajar como sea, y la voy a bajar a garrotazos. Si me das la dolarización, la bajo más rápido. Si no me la das, yo no me voy a poner a llorar, ay, no me lo dieron. No, no, te voy a meter un ajustazo en el sector público y lo voy a hacer que me absorba los pesos. Es decir, mi compromiso es que yo la extermino la inflación. El problema es que si vos haces una reforma que es reversible, llámese la convertibilidad, era dura y aún la pudimos revertir. Imagínate sin un caso como la convertibilidad lo que no van a hacer. Nos van a hacer unga unga de vuelta. O sea, lo mejor en este caso es hacer reformas que son irreversibles. Y este punto, por lo tanto, o sea, con lo cual no me voy a quedar quieto. O lo resuelvo de una manera o lo resuelvo de otra, pero yo lo resuelvo. Y lo otro que es interesante es el fondo de la discusión. Porque me parece que esa es la parte más importante, ¿no? Porque el primer argumento mío para eliminar el Banco Central es de índole moral. Es de índole moral. O sea, yo pregunto acá de todos los que estamos, ¿robar está bien? No, obviamente no. No, bueno, ok. Ahora, supongamos lo siguiente. No va con el tipo de ideas las que yo prego, ¿no? Pero supongamos que ahora tengo una fotocopiadora. ¿Se entendió el chiste, no? Entonces, empiezo a fotocopiar billetes. Entonces, ahora yo le quiero comprar a Cecilia la computadora con estos billetes. A vos te quiero comprar tu cuaderno con estos billetes. Te quiero comprar el reloj o a ella le quiero comprar el termo, lo que fuera. Lo primero que haría es que cuando yo esté sacando estos billetes, ¿qué me dirían? No, chorro. No, digo, sería la respuesta obvia. Bueno, entonces yo ahora saco una bazooka, te la pongo en la cabeza y digo, dame el reloj. O sea, y yo te doy los papelitos. Digo, es legal, pero no es legítimo. Es decir, en el fondo, eso se llama curso forzoso. Y ahí es donde aparece la estafa. Es decir, ¿por qué? Porque te estoy dando papelito de color y te estoy sacando a cambio un bien concreto. Sea los anteojos, los auriculares, sea el reloj o lo que fuera. Es una estafa. Entonces, lo primero que hay que entender es que robar está mal. Es una cuestión de índole moral. Después hay una cuestión de índole, si vos querés, de índole técnica. Si se puede hacer o no. A ver, tenés la propuesta de Carlos Rodríguez. Tenés la propuesta de Jorge Ávila. Tenés la de Emilio Campos. Tenés la nuestra. Y te lo voy a hacer en un caso más extremo. Y aún cuando te cayera una bomba dentro del activo del Banco Central y que solo quedaron los pasivos, a veces, base monetaria y Lelix, y del otro lado no tenés nada. ¿Sabés cuánto cuesta rescatar bases y Lelix en términos de guita? De dólares al paralelo. 33 mil millones de dólares. Entonces la pregunta es, si los delincuentes de la madriguera ahí de mis compañeritos de trabajo, votaron un presupuesto con un déficit de 30 mil millones de dólares y lo expandieron a 35 mil. La pregunta es, ¿por qué yo no me puedo tomar deuda para rescatar una deuda? Con lo cual el neto de la deuda varía cero. Y me termino de sacar de encima el problema de la inflación. Que aparte eso tiene varios dramas, ¿no? Porque uno es que es bastante regresivo, ¿no? Lo que pasa es, perdón, Javier. ¿Cómo bajaste 30 mil millones del gasto público? Esa es la parte más fácil. Ahora lo explico con el plan Motosierra. No tengo problema. ¿El plan? Motosierra. Y no, ¿cómo quería que le ponga? O sea, vengo y les traigo cremita. No, es la Motosierra. Digo, si no lo sería yo, ¿no? Entonces, digo, por lo menos me hago cargo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si están dispuestos a tener déficit por estas magnitudes? ¿Por qué no están dispuestos a poner esa guita para rescatar esto y terminar con un problema con la inflación que, mira, tiene dos efectos muy perversos. Uno es, el tema es que es un impuesto muy regresivo. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. O sea, con lo cual, digo, los principales beneficiarios de que no haya inflación son los que menos tienen. No, al revés de la barbaridad que están diciendo. Y lo otro que también pasa es el hecho de que la inflación es al sistema de precios en lo que el ruido es la comunicación. Entonces, el problema es que yo ahora me pongo a explicarte algo. Y ahora hay un ruido feroz acá en el medio. Vos no me entendés. Ahora el problema es, vos no sos apto. No, sí, vos sos apto. Yo soy malo explicando. No, no, yo explico bien. Digo, creo que es una de las pocas virtudes que tengo. Digo, por lo menos ser un buen divulgador. Y en ese contexto, ¿por qué no nos entendemos? Y porque hay ruido. Si yo saco el ruido, esto fluye sin drama. Entonces, en ese contexto, cuando vos tenés el ruido en el sistema de precios, se asignan los recursos de manera equivocada, porque claramente la señal está rota. Y en ese sentido, vos acumulas menos capital, tenés menos productividad y menos salario real. Entonces, digo, todo es malo. Entonces, la verdad es que, digo, la pregunta es entonces, ¿por qué no? Entonces, la pregunta es por qué. Es más, yo te diría, a la luz de la historia de Argentina, la pregunta es, ¿por qué quieren tener peso? Y es la misma respuesta. Es político. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama La inflación como delito, de Ricardo Manuel Rojas, y explica justamente, digo, que el señoriaje, mirá la connotación horrible que tiene la frase, casi que podríamos decirle, derecho de pernada todos los días, es básicamente cuando vos emitís para financiar el fisco. Eso es una estafa. Este gobierno de delincuentes, en los tres primeros años, ¿sabés cuánto nos robó por esa vía? 16 puntos del PBI. Son como 5.33 por año. O sea, nos afanan cerca de 30.000 millones de dólares por año. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere sostener esa estafa? Es decir, después, si vos querés, hay otras cuestiones técnicas, que como para mí no existe la política monetaria óptima, y todo eso. Pero eso, digo, es una discusión de vigésimo quinto orden. O sea, la pregunta, ¿quién quiere esta estafa? Digo, tenés la inflación en 100%, te estás saltando el dólar todos los días, tenés aceleración de los precios todos los días. ¿Sí? ¿Quién le gusta esto? Cecilia. Sí, primero digo que yo creo que si la inflación sigue acelerando, y es algo que hemos discutido acá, y lo hemos discutido en su momento también con Fausto Hipotorno y demás, es difícil que podamos escapar de un cambio de modelo, un modelo mucho más rígido, porque si no, bajar la inflación va a costar años, y no hay tolerancia social a eso. Pero yo quiero saber dos cosas. Sí, pero eso no es un tema menor, Cecilia, lo que estás diciendo. Pero vamos, sí, pero vamos a... Porque hay una cuestión que se llama demanda de dinero. Y si no hay demanda de dinero, por más que vos no lo quieras, si yo te tiro algo que vos no querés, ¿cuánto vale eso? Cero. Tenés una hiper subsacente todo el tiempo. Eso es lo que dispara una hiper, y lo hemos conversado acá, pero por eso quería preguntarte esto con respecto a la dolarización. Primero, ¿quién nos prestaría esos 30.000 millones de dólares? Porque el dilema que tiene el presupuesto de este año con 30.000 millones de déficit es que el gobierno no consigue quién le financie ese déficit, ¿no? Y está buscando inventar pesos de cualquier lado para poder conseguir ese déficit. ¿Quién le podría prestar a la Argentina esos 30.000 millones de dólares? Bueno, de hecho, el financiamiento consigue y se endeuda. No es que Argentina no se endeuda. Pero dólares no consigue. Discúlpame, digo, mirá la deuda en dólares y la deuda en dólares sigue subiendo, con lo cual, digo, sí consigue financiamiento. ¿De dónde? Del mundo, y le ponen guita. Y es más, le dan rollover. O sea, cuando vos mirás la carga financiera, alguien se la da, o sea, y la conseguís. Y de hecho tenés un ministro de Economía que con una actitud mendicante anda arrastrándose por todo el mundo, digamos, para financiar el déficit. Porque esto es muy interesante. Vos conseguís financiamiento para seguir siendo un impresentable y no vas a poder conseguir financiamiento para terminar definitivamente con un problema enorme que es el de la inflación. Ese es el primer punto. Pero, aún así, hay una parte muy interesante. Y es que yo tengo esos pasivos en el Banco Central. Ahora me voy a poner un poquito más técnico, tío, pero lo requiere la situación. Ahora, del otro lado, tus pasivos están en el lado derecho del balance, que son las Lelix y la base monetaria, los pesos que tengo acá en el bolsillo. Entonces, en ese contexto, vos tenés una deuda ahí de 33 mil millones de dólares. Del otro lado, vos tenés dos cosas. Tenés títulos públicos y vos tenés, además, reservas internacionales netas. Digo que hoy se ven ser 2.000 palos, 3.000 palos. Está bien, bueno, está bien. Pero ponés 3.000 palos. Quiere decir que si yo tengo 3.000 palos, de los 33.000 no tengo que rescatar 33.000, necesito... 30. 30. Hasta ahí vamos. Ahora, yo tengo en bonos argentinos, digo que, de hecho, es uno de los principales acreedores, el Banco Central del Gobierno Nacional, por 75.000 millones de dólares. Y digo, ¿ahora qué es lo que pasa? Vos me decís, no, bueno, pero esos títulos son ilíquidos. Bueno, digo, si vos vas a dolarizar y vas a hacer una recomposición de todos los pasivos, ¿sí? ¿Qué implica? Esos pasivos, ¿cuánto cotizan hoy los bonos argentinos de New York? 20 y pico. 25 por ciento. Es decir que ahí tengo 25.000 palos. 25.000 palos. Y fíjate esto, porque esto no es menor. Sri Lanka, país que defaultió. Sí. La gente se le metió en la casa del gobierno, todo. Esos títulos cotizan el 50 por ciento. Los títulos, o sea, que si, ¿sabes qué? Te das cuenta, ¿no? Que si te convertís en Sri Lanka, tenés 37.000 millones y medio de dólares. O sea, te sobra. Y suponete lo siguiente, que nos ponemos, pero re bullish, y nos convertimos en Ucrania. Digo, que nuestros, bueno, puede que coticen, no 80, 70. Estamos hablando que vamos, tenemos más de 50.000 millones de dólares. O sea, que encima hasta me puedo agarrar y comprar un seguro contra corridas. ¿Qué parte no cierra? Me comprendes lo que... La inmediatez no cierra, ¿no? No, sí, no, pero justamente... Básicamente porque ya nos dijeron que los problemas se resolvían en cinco minutos. No, pero a ver, hay problemas de Argentina que no vas a arreglar en cinco minutos. De hecho, cuando yo propongo las reformas estructurales, hablo de, para que Argentina vuelva a ser potencia, hablo de 35 o 40 años. ¿Y qué plazo te demandaría implementar la dolarización? Depende, digo, si consigo... A ver, si yo cierro el acuerdo antes de... Si yo lo puedo cerrar el acuerdo antes de... ¿Cómo es? ¿De asumir? De asumir, digamos, o sea, si tengo los dólares, lo hago el día que tengo los dólares. ¿El acuerdo con quién? ¿Con el Tesoro de los Estados Unidos? ¿Con quién sería ese acuerdo? porque ahí, esto es interesante también, porque hay dos formas de dolarizar. En realidad hay varios modelos distintos para hacerlo, pero conceptualmente son, con el aval de Estados Unidos, tener el aval de Estados Unidos significa que te comparte el señoriaje. Esto es, si aumenta la emisión de dólares, a vos te toca una parte. Eso es con acuerdo del Tesoro. Nosotros no vamos a ir por eso porque eso demanda mucho tiempo. Nosotros vamos a ir de facto, así como el caso de Ecuador. O sea, dolarizo porque quiero dolarizar yo y se acabó. Yo te iba a preguntar cómo fue lo de Ecuador. Claro, en realidad la dolarización la ha decidido la gente. Y los políticos se quisieron... Y la sostiene la gente. Sí, lo interesante es que se la extendió... El 92% de la gente es la única política de Estado. Mirá, se la extendió todos los gobiernos en Ecuador. Mirá, yo tuve la suerte de poder hablar con el presidente de Ecuador que hizo la dolarización. Jamil Jamó, Majuad. Cuando yo fui a Ecuador me mandó de regalo el libro de dolarización que es un mamotreto así. O sea, son dos ladrillos, literalmente. O sea, de... Sí, un poquito más. Es un libro así de ancho. Y... Y una de las cosas que cuenta es el delincuente de Correa varias veces trató de salir de la dolarización. ¿Y sabes por qué no pudo? Porque había algo que era más popular que Correa. La dolarización. La dolarización. Entonces, en ese sentido, a mí eso no me genera temor. Y es más, si vos suponete lo siguiente, yo te propongo por ejemplo, como propone Emilio, el fideicomiso. Emilio Campo, el economista que tiene un libro escrito sobre la dolarización. Sí. Entonces, por ejemplo, te pone esos títulos ahí. Yo te hago una pregunta. Vos agarrás y entras y haces la reforma. Esos títulos ¿valen 25 o valen 50 o 75? Valen mucho más. Con lo cual, haces una operación muy rápida donde ganás mucha guita. Pero, no más o menos, ganás una torta. Y además, mirá que interesante, porque a todo el número que te permita salir por debajo de la paridad, además estás reestructurando la deuda en términos de que la haces caer. Vamos, ¿dónde tú? ¿Qué parte del negocio no cierra? Marina. No, para, ¿sabes cuál es la única parte que no cierra el negocio? Que los políticos no nos van a poder seguir robando 30 mil millones de dólares por año. Javier, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo anda? La más formidable de todas. ¡Ah! ¡Pero ni mi padre me decía esas cosas! ¡Dios mío! Bueno, un poco... Un libertario reconoce a otro. Claro. Es como, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, sería una cosa así. Marina es una de las mentes más brillantes. Sí, totalmente. O sea, poca gente conoce el nivel de formación y de profundidad conceptual que tiene Marina. Por lo cual, yo además admiro a Marina. Ay, me pusiste colorada, mira, y ahora como te pregunto, te pregunto igual. Bien, volviendo al tema de la dolarización, tanto Jessy como Cési te hacían algunos puntos que son las críticas más escuchadas al respecto. Hay una cuestión que yo te iba a preguntar que un poco me parece que quedó respondida, porque viste que se le critica la idea de dolarización, que el hecho de que exista la expectativa de que se produzca te va a generar una corrida contra el peso porque la gente va a querer dolarizarse previendo un aumento inmediato del precio del dólar. Pero un poco lo contestaste con la explicación de los bonos. No sé si querés sumar algo a esto de, bueno, si gana mi ley, como ya se sabe que va a dolarizar, el dólar al otro día se verá las nubes recontra. Ahí hay varias cuestiones muy interesantes. Primero digo, no necesariamente que suba el dólar tiene que implicar que vos tengas inflación. O sea, en realidad el problema es cuando se te cae la demanda de dinero y primero te ataca el dólar y demás. Es decir, ahí hay un problema de teoría del valor porque en realidad los que dicen ese tipo de cosas dicen que el dólar hace subir los precios. O sea, un precio determina un precio. Hay un problema en consistencia matemática. Pero no importa, eso es un problema que no lo quieren. Perdóname, no te quiero apartar el tema, pero ¿no pensás que cuando el dólar sube la gente remarca en función del dólar que subió? Puede ser que sea un leading indicator de un problema de expectativas. Pero no, a ver, el tema es el siguiente. Cuando vos emitís dinero, cuando vos emitís dinero por encima de la demanda de dinero, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es uno más. Lo que pasa es que como es un activo financiero sube primero y después suben los demás. Entonces te sube el dólar, después te suben los transables, después te suben los mayoristas, después los minoristas y a la cola vienen los pobres trabajadores. Por eso te genera, eso se llama efecto Hume Cantillon y los haces tortas. Los trabajadores. Igual hay otras dinámicas también porque yo puedo emitir primero sin que me caiga la demanda de dinero y hago subir los precios minoristas, después los mayoristas, después los salarios, después tengo que terminar devaluando, después me suben los transables. Digo, depende de cómo ingresa el dinero y cómo se genera el desequilibrio. Te sumo dos críticas. Perdón, dame un segundo. Sí, dale. Entonces, ahora va a sonar casi una falacia domina en lo que voy a decir antes de responder lo final, el CORE. Pero, a ver, el que lanzó esa crítica primero es un señor que escribió una nota en Páginas 12 y otra en ámbito financiero diciendo que la emisión bajaba la inflación. digo, por favor, ¿no? O sea, ese señor se le ocurrió decir eso y habla de P por Q y no sabe ni de P ni de Q, pero no importa. Está hablando de Manuel Álvarez Páginas. Un bruto con todas las letras. O sea, pero al margen de eso, ahora, yo lo voy a hacer en estos términos. Supongan que yo tengo deuda y yo ahora voy a decir, che, Jorge, voy a pagar la deuda. Les voy a pagar la deuda. O sea, y te digo, saco la billetera y tengo acá. Digo, voy a pagar. O sea, la pregunta es si esa deuda vale más o vale menos. Si la vas a pagar, vale más. Vale más. Lo que pasa es que si vos para pagar lo que tenés en la fotocopiadora, vale menos. Pará. Yo digo, ahora voy a pagar en serio. Pagar en serio y saco los dolarucos y pago. Saco los verdes y pago. ¿No? Entonces, si yo, voy a pagar la deuda, la deuda ahora vale más, no vale menos. Si el peso es deuda, porque es deuda del Banco Central contra, digamos, el sector privado no financiero, o contra el sector privado más vale, porque la pregunta ahora es entonces el peso vale más, no vale menos. Es decir, en lugar de, ¿y qué es lo que hace que el peso valga más o menos? La inflación. Cuanto más alta la inflación, el peso vale menos. Entonces, la realidad es exactamente a opuesta. Es decir, el peso va a valer más, quiere decir que vas a tener menos inflación. O sea, lo cual no me sorprende, porque es tan bruto, si dice que emitir baja la inflación, obvio, digo, el pibe tiene todos los cables funcionando al revés. Entonces, claramente, digamos, o sea, pero se dan cuenta, digo, tengo que estar, digamos, o sea, viviendo y conviviendo con estos argumentos de Nerdertals. ¿Sí? O sea, de primates malos. Te sumo dos críticas a la dolarización. Por un lado, cuando vos hablás de eliminar el Banco Central, muchos dicen, ¿y si cierra el Banco Central, quién controla los bancos? Primero. Y segundo, cuando hablás de ajuste, otra cosa que se te critica es decir, mi ley piensa que el ajuste es neutro en términos sociales, que no va a haber resistencia, que no va a haber pedrada, que no va a haber, no quiero llegar a los límites que planteó Aníbal Fernández, por supuesto, pero como si no hubiera, digamos, oposición a la idea del ajuste y por el solo hecho de venir con la legitimidad de los votos, la gente se los fuera a bancar. Me dicen, la gente quiere ajuste mientras no le toque el bolsillo propio. Bien, voy por las dos. La primera, el tema de los bancos. Diego, en principio, Diego, ¿qué pasa si hubiera Banca Libre y los errores de los bancos se pagan con el patrimonio de los banqueros? Hermoso. Ah, bueno, digo, porque parece que tan enojado por qué pasar a eso. Hay distintos modelos. Por ejemplo, Emilio Ocampo, digo, él no quiere cambiar el modelo de banca. Y por qué sin... Yo por eso digo, o sea, el modelo de Emilio yo lo respeto mucho porque, ¿cuál es la ventaja? que si vos lo querés llevar al que quiero yo, necesitas por lo menos 250 leyes modificar. En cambio, el otro es más rápido. Ahora, en ese contexto, porque esto a mí me pasó estando en, digamos, en Panamá, y era lo que iba y preguntaba, digamos, o por el caso de Ecuador o de mirar el caso de de Hong Kong que tiene caja de conversión, la pregunta es, che, y acá, corrida, desde que dolarizaron no hay más corrida. O sea, eso es un tema que y tiene sentido y sí, porque básicamente la corrida es porque vos creés que lo que tenés ahí va a valer menos. Con lo cual, eso es una posibilidad yo igual primero lo haría y sé que va a funcionar pero no me importa, pero igual igual trataría de ir en reformas más hacia Banca Libre y que se hagan cargo. Pero por eso, hay distintos modelos, ese modelo permite que sea mucho más rápido. El que yo propuse inicialmente con mi equipo tarda dos años, que es hasta que transformás toda la banca. Entonces, los argentinos no tienen tiempo de dos años. Entonces, y la verdad, vamos a ser sinceros, el sistema financiero en la Argentina no existe. Si el 80% de lo que tienen los bancos, ¿sabés que tiene? Títulos públicos y Lelix, o sea, título público del Banco Central. O sea, con lo cual, encima además, te diría, están quebrados. Pero ese es otro problema porque el principal acreedor está quebrado. Ese, con lo cual, ahí contesté el tema de distintas tipo de bancos. Y lo otro es muy importante porque la propuesta es quién paga el ajuste. Sí, eso. Entonces, yo lo que digo es que el ajuste lo paga la política. Es decir, entonces te van a decir, no, la política no demanda tanta plata. Ojo, porque estos tiranos están escondidos detrás de la gente para no ser ajustados. Una de las cosas que yo estoy proponiendo, por ejemplo, es eliminar de cuajo la obra pública. Ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena con incentivos a la peruana, disculpen, con way out a la peruana e incentivos a las chicas. Que cuando vos estás haciendo el proyecto y tenés un desvío muy grande, el primero lo paga el privado. El segundo desvío lo paga el sector público porque esa obra después de 50 años, 100 años, vuelve al Estado. Y si el desvío es más grande, hay una opción que el Estado dice seguís o no seguís. Y después está el tema de los incentivos. ¿Cómo vos haces para que sea más barato hacer una obra pública? Ejemplo, a los suizos el nuevo San Gotardo les salió un ojo de la cara. Porque cada vez que además encontraban un problema en la montaña, ¿cuál crees que era el incentivo? Soy yo el que está trabajando dentro de la montaña. ¿Vos qué crees que haga? ¿Lo achico el problema? ¿Lo tratas de arreglar o lo hago más grande? ¿Sabes qué hicieron? En el Lueschborg, que es un túnel paralelo, es más chico, pero igual son 35 kilómetros, no es que estamos hablando de una tirita. Le licitaron una puerta a uno y otra puerta a otro. Y les pagaban por kilómetro. O sea, que si vos encontrabas un problema y no lo arreglabas, el otro seguía avanzando y vos perdías de ganar plata. tardaron algo así como dos años menos de los que planeaban originalmente y además ahorraron 25%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahí tenés tres puntos del PBI para cortar, pero claro, ¿sabes cuál es el problema? La porosa mano de los políticos. Ahí se queda un montón de plata. La otra cosa que hay que cortar de cuajo, pero no hay que dejárselo ni un milímetro, son las transferencias discrecionales. Es un choreo de cinco puntos el PBI. ¿Sabés a dónde van las transferencias discrecionales? Van a las provincias de contabilidad más opaca. Entonces, entran cien. La contabilidad, no sé cuántos, anota que entran y quedan, entonces ponen cincuenta en la obra y los otros cincuenta desvamos y vamos entre el poder ejecutivo y entre los poderes ejecutivos. Basta. Eso, cero. Bueno, aquí ese método le funcionó, ¿no? Era el método del látigo y la chequera. Otra cosa que tenés que hacer es eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos. Vos, lo que necesitas es que los contratos tengan un retorno que superen a su costo de oportunidad, o sea, el que te financiás. Técnicamente se dice que la TIR de la firma o del proyecto sea superior al CUAC. Ese es un subtítulo para los entendidos. Eso es que tenga una tasa de retorno que te justifique hacer el proyecto. La inversión. Exacto. En ese contexto, vos no solo tenés que poder subir los ingresos, tenés formas de mejorar la ecuación esa cambiando el flujo de fondo. Por ejemplo, yo te puedo eliminar impuestos a las ganancias reinvertidas. Es todo para adelante, hoy no me cuesta nada, pero para adelante, yo, vos te mejoras el flujo de fondo es un montón. Otra cosa que te puedo hacer es permitirte que te apalanques más, es decir, que te endeudes más. Te puedo permitir que tomes, que pagues más dividendos. Con esas cosas, lo que te hago es bajarte el costo del capital, es decir, te endeudas mucho más barato. O sea, te puedo reprogramar las inversiones. Es decir, lo que quiero decir es que vos tenés un montón de ingeniería financiera para que bajes el costo y lo que tengas que subir en el precio no sea tanto. Y si vos estabilizaste la economía, que esto es muy importante, vos podés asegurar un sendero de precios. Es decir, la recomposición no tiene que ser toda hoy, sino que la podés hacer año a año. Es decir, con lo cual, vos lo podés hacer de shock y bien, o lo podés hacer gradual como lo hizo Arangura Animal, porque si vos no recompones la ecuación económica financiera del contrato, no funciona. Ya llevo 13 puntos del PBE. Ahora, sigamos, porque digo, no me voy a quedar acá. Las empresas públicas, no sé si el otro día lo vieron cuando saliera rural, vinieron y me preguntaron qué hago hacer con los medios públicos. Los medios públicos. Sí, los cierro. Los cierro. Se lo dijiste al micrófono de la televisión pública. Sí, lo cierro. Pero te comen en una marcha. A ver, mirá, hay batallas que son de stocks contra stocks y batallas que son de stocks contra flujos. Eso tienen el stock, yo tengo el flujo. ¿Sabe quién gana? Es decir, lo que pasa es que tenés que tener la determinación para hacerlo. Escúchame, redondear de economía. Y después, te quiero preguntar el stock. Y después, otra cosa que te queda ahí es que eso es más difícil de bajar que es el tema de los regímenes de privilegio. Porque ahí tengo... hay derechos adquiridos. Hay derechos adquiridos y eso es un problema. Pero, ¿qué quiero decir? Yo estoy describiendo solamente una parte de lo que es la reforma de primera generación, que es la reforma del Estado de bajar el gasto público para poder bajar impuestos y hay que arrasar contra las regulaciones. O sea, después está, digamos, la flexibilización del mercado laboral hacia adelante, llevándolo a un sistema de seguro de desempleo. Una vez que vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, podés abrir la economía sin que sea un indio estricidio. Y ese programa, ese paquete, a vos te va a asegurar por lo menos 15 años de mucho crecimiento económico. ¿Qué harías con el narcotráfico? Se lo combate. Y le doy... Lo que pasa es que ahí tenés un problema que tiene que ver con la ley de defensa O sea, el tema de inseguridad es un enfoque que vos tenés que tomar varias. Si querés que Dios se arregla con una medidita sola, estamos en el horno. Porque vos necesitas modificar la ley de seguridad interior, necesitas modificar la ley de defensa nacional, necesitas modificar algo que va a sonar incómodo, la ley de inteligencia. Necesitas modificar el código penal en algunas cuestiones y el procesal. No es que es un chiste. O sea, es una cosa que requiere su tecnología, por decirlo de alguna manera. Suponete lo siguiente. Fijate lo que pasó en Rosario. ¿Te acordás que la gente pedía el ejército? No, la gente, perdón, Javier, no pedía el ejército en Rosario. El gobierno ofreció mandarlo. La gente pedía a gendarmes. A ver, está bien, yo te compro el argumento, o sea, la gente, no sé si entiende bien la diferencia entre unos y otros. Sí, la entiende. Los milicos son los que están asociados a la represión ilegal y los gendarmes están asociados a tipos honestos que te dan seguridad. Bueno, ponele. una cosa y no la otra. a ver, el punto es el siguiente. Yo cuando se mandaron las fuerzas, por ejemplo, en México, en Colombia, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque hay un problema con lo que es la convención de Ginebra. La convención de Ginebra, cuando aparece un uniformado, le tira un civil, eso solamente sería justificable en un caso donde vos tuvieras una escalada de extrema violencia y hoy te están pidiendo que lo hagas y mañana te cambió el signo político de acá a 10 años van todos presos por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, si vos no modificás, si vos no entendés el narcotráfico como un problema donde puede ser que esto derive de países que te están contaminando tu país mediante el narcotráfico, tenés menos herramientas. O sea, lo que vos tenés que entender es que el problema del narcotráfico no es solamente el negocio, son estrategias de algunos países para contaminar a otros países socavándole la base moral. ¿Y en qué países pensás cuando decís esto? Digo, Cuba, digamos, siguen haciendo este tipo de cosas. O sea, y es la forma en la cual y tienen siempre socios de que te van metiendo el socialismo y te corroe la base moral de la sociedad. jesfica. Sí, otro tema te quería plantear que es educación. ¿Estás a favor de la educación libre y gratuita? Gratis no hay nada. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Está bien, pero nadie paga una cuota para educarse hoy, para ir al colegio. ¿Cómo que no? ¿Y acaso no pagas los impuestos? Está bien, pero no directamente. Ahora, ¿acelerías el colegio? A ver, a ver, a ver, si viene alguien y te pone la pistola en la cabeza y te saca de los fondos, digo, no, no es de modo directo, es de modo indirecto, pero es como que sigue estando el problema. Lo primero que hay que entender es que no existe algo tal cosa como gratis. Alguien lo paga. Entonces, ahora, la respuesta es, ¿el sistema como está ahora? ¿Funciona bien? A ver, si yo tengo al 60% de los chicos en pobreza educativa, es decir, que los chicos de 10 años no leen ni entienden en un 60% de los chicos lo que hay en un texto. En matemática estamos peor. Entonces, vamos a las pruebas PISA, estamos pésimos, de hecho, en un momento nos echaron de las pruebas PISA, por fraguar la muestra. Es decir, en lugar de tomar la muestra de una manera representativa, se tomó consejo y aún así no dio mal. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema como está no funciona. Lo que yo digo es, hay que cambiar el sistema. Porque, en el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una prima altísima, nos cobran impuestos enormes, la frase del papá de Federico Sturzenegger, tenemos impuestos nórdicos y servicios africanos. Se van a ofender los africanos después de esto. y los nórdicos ahora no cobran tantos impuestos. Pero, al margen de estas sumoradas, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, la educación es un desastre, ¿no? Yo, acabamos de escribir esto. La seguridad es un baño, el país es un baño de sangre. Con el tema de la salud me dijeron que, digamos, el Estado te cuida, el Estado te salva, y deberían, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre durante el COVID deberían haber muerto 30.000 personas, murieron 130.000. O sea, hay ahí un problema grave. No solo eso, el sistema previsional es el megaponsi de la vida. La cuestión de la política monetaria es otro desastre. Digo, ¿qué servicio me da bueno el Estado? Ninguno. En ese contexto donde vos comprendés que hay un Estado fallido, que todo lo que hace lo hace mal, vos podés proponer métodos de mercado que hagan que se parezca al mercado. Entonces, hay un libro maravilloso de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Y son, viste que en una época se escribía Libro 1, Libro 2, son tres libros adentro de ese libro. Bueno, cuando vos, digo, esto Marina lo conoces seguramente, cuando vos lees el Libro 1, el Libro 2, decís, uy, tengo un Hayek y lees y dicen que Hayek era liberal y clásico. Bueno, esto se dura hasta que vas al Libro 3 y dice, bueno, ahora supongamos que la gente quiere Estado y quiere Estado para asegurarse estos bienes. O sea, quiere el seguro, quiere el seguro. Claro. Entonces, la idea es, ahora la gente quiere ese seguro, quiere esos bienes. ¿Cómo hago para asegurarme que sea lo más parecido posible a la provisión que me daría el mercado? Si toda la gente está dispuesta a pagarlo, porque de hecho lo está pagando, porque lo está pagando los días impuestos, todos esos fondos lo que vos tenés que hacer es repartir vouchers. Entonces, no es que vos te quedás sin educación, vos tenés la educación y vos elegís a qué institución vas. ¿Sabés cuál es el problema ahí? Que las instituciones tienen que competir. Y ahora tienen que ser buenos. Y los que, entonces, vos vas a tener educación, vas a tener educación pública, o sea, va a haber instituciones públicas, va a haber instituciones privadas. En Estados Unidos, vos tenés universidades públicas, cobran, no es que no cobran. Entonces, vos que tenés, tenés un voucher, o sea, que vos si querés estudiar, estudiás, no es que no vas a estudiar. Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar y vas a... La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado. Y vos vas a la institución que quieras. Entonces, los que hacen las cosas mal, quebrarán. Si querés estudiar, estudiás, y si no querés estudiar, no estudiás. Para vos, no, te quiero preguntar esto específicamente, para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria? No, a ver. ¿Qué pensás? Vos, vos querés obligar a un ser humano que haga algo? O sea, digo, yo quiero obligar a la gente que vaya a la primaria, sí, seguro, y la secundaria también. Pero... Bueno, igual, Dios, no les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. Así que, digo, el sistema de la obligación no funciona. O sea, con lo cual, digo, por más que vos... Para vos sería mejor... No, no, no. No, no, pero te lo pregunto específicamente. Para vos es mejor que vos eliminarías la obligatoriedad que... A ver, lo que yo digo es que yo te estoy dando los recursos que si vos querés estudiar, estudiás. Que es como hoy. ¿Vos querés ir a estudiar hoy? Sí. Entonces vas a, no sé, y no tenés plata, ¿qué haces? Vas a una escuela pública. Bueno, en realidad, vos vas a tener un voucher. Sí, pero hoy los padres tienen... No, pero yo lo que te pregunto es por la obligación, Pero de vuelta, digo, o sea, vos eliminarías la regla que dice hoy... Yo no soy quien para ponerle... La pregunta es al revés. ¿Vos estás dispuesta a ponerle la pistola en la cabeza a la gente para que haga algo? No, Javier, eso ocurre hoy. Yo te estoy preguntando a vos como candidato a presidente si eliminarías esa ley o no. Pero vos, lo que vos tenés que comprender es que por más que vos por ley suspenda la ley de la gravedad sigue existiendo. Lo entiendo perfecto. Te voy a hacer una pregunta concreta. Bueno, es que Dios, es una pregunta que no tiene asidero... ¿Te está respondiendo que él eliminaría la obligatoriedad? Lo que yo digo es, lo que yo digo es, si vos querés estudiar... Claramente, no hay problema. Lo que yo digo es que si vos querés estudiar, vos vas a tener los vouchers y vas a estudiar. Sí. O sea, con lo cual, si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad. Nadie se va a quedar fuera del sistema. Lo único que cambia es el sistema. Que en un sistema vos estás preso del adoctrinamiento y en otro pones a las instituciones a competir y eso genera mejores resultados. No genera peores resultados. Es más, cuando vos tomás los casos de house schooling, ¿sí? Funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, a mucha gente no le gusta la formación que le dan al colegio, entonces los hacen estudiar solos y después lo mandan a rendir libre. ¿Rolo? Pero es obligatorio eso. Pero de vuelta, de vuelta, el tema de la obligatoriedad, digo, de vuelta, es un problema de que vos querés controlar a los seres humanos. Vos querés controlarles y les querés imponer a los seres humanos tu patrón moral. Y yo creo que, digo, o sea, yo lo que creo es que vos le tenés que dar las posibilidades y si quiere estudiar, estudia. Digo, o sea, yo no, yo no, la verdad que yo eso de andar poniéndole pistolas en la cabeza a la gente para obligar lo que a mí me gusta, no me gusta. Rolo. Javier, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal Rolo? Bien, todo bien. Yo, en principio, sobre lo que está diciendo la educación, me parece que estamos hablando de decisiones que tienen que tomar los padres respecto de sus hijos, padres que vienen de décadas de una degradación social total donde ni siquiera son conscientes muchas veces de que tienen que mandar a los hijos a la escuela y por eso uno defiende la obligación de enviar a los hijos a la escuela. Rolo, vos te das cuenta que a esos seres humanos vos los estás menospreciando y tratando como seres inferiores. yo creo que no tienen educación. Estás diciendo que no son aptos para tomar la decisión. Para nada. Conozco muchísimos casos de gente que vino de afuera y que de repente no tenía ni el primario completo y si sabían que era valiosa la educación y entonces le decían a sus hijos a los hijos tenés que estudiar. Sí, Javier, me parece que el conurbano está en un nivel de degradación social donde no hay ni siquiera conciencia de cómo sobrevivir. Me parece que el Estado tiene que intervenir y llevar a los chicos Lo que está diciendo es que vos querés imponer por la fuerza tus preferencias No, no es mi preferencia No, no, no. Creo que la educación es la salida para todo lo que estamos viviendo que venimos de años Rolo, no te podés arrogar vos la representación de todos. Perdóname que te lo señale. Yo creo que es mi pensamiento. Pero el Estado es otro bicho que es una cosa que saca los recursos por la fuerza y vos lo que está diciendo es como vos considerás que hay gente subnormal vos la obligás a que manden a su gente a estudiar. No pongas palabras en mi boca que no dicen La idea de la entrevista es que él pueda hablar y que si no estamos de acuerdo con él pero no nos podemos discutir No, Javier lo que quiero aclarar es esto yo planteé mi disenso con lo que él está diciendo nada más Lo que yo digo No pongas en mi boca que pienso que la gente es un normal pero vos decís que no están en condiciones de tomar esa decisión que vos desde el Estado deberías tomar Te pones arriba del resto de los seres humanos Javier llamaba eso la fatal arrogancia Javier déjame hacerte la pregunta Y aunque se creen que es gente que es superior a otra yo no creo en eso Calma, calma No, yo te quedé tranquilo Ah, bueno, menos mal tu versión nerviosa ¿cómo es? ¿Cómo es? Es como el demonio de estas mañas Que la política viene destruyendo la educación argentina y a la gente hace 40 años y hay gente que está solamente sometida a la opción del PACO por ejemplo Pero más allá de esto ¿Sometida a la opción de? Del PACO Del PACO o nada Entonces lo que te quiero preguntar es ¿Qué vas a hacer con los planes sociales? ¿Qué vas a hacer con la seguridad en cuanto a ¿Vas a permitir la libre portación de armas en el caso que seas presidente? ¿Qué vas a hacer con las policías de nuestro país que están atravesadas por la corrupción? ¿Y cómo vas a combatir el narcotráfico sin meterte en las ganancias que genera el narcotráfico y el lavado de dinero? Porque hablaste de Venezuela de Cuba tratando de invadir cuando el narcotráfico es un problema que tiene el capitalismo que vive de eso y la política vive del narcotráfico Entonces te planteo una serie de preguntas concretas para que me den respuestas concretas Vamos por el caso de los programas sociales nosotros dentro de los ocho ministerios que vamos a tener hay un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano El Ministerio de Capital Humano al menos por ahora tiene cuatro secretarías digamos cuatro áreas es más lindo definirlo así todavía que tiene que ver con la niñez que tiene que ver con la salud que tiene que ver con la educación y el trabajo porque cualquiera que te diga que yo elimino los planes sociales hoy te miente y que crees que podés arreglar esto en un año o dos te miente o sea esto es un laburo de años yo esto lo llamo las reformas silenciosas digamos que tiene que ver con las reformas que vos podés hacer recién en segunda generación yo ya describí las de primera las de segunda generación vos vas a poder reformar el sistema previsional sin afectar derechos vos vas a poder continuar en la reforma del Estado y recién ahí aplicar un programa de retiros voluntarios pero con un mercado laboral flexible que te va a permitir que sea exitosa y lo que tiene que ver con la cuestión social es la gente abandonando los planes dejándolos porque le va mejor y porque le conviene más digamos trabajar que es lo que se llama por eso yo lo llamo las reformas silenciosas porque si a mí me tocara llegar con nuestra gente a la presidencia serán cuatro años y si somos exitosos serán ocho y estas son reformas más largas y de hecho nosotros hablamos de una situación de 35 40 años con lo cual quiere decir que este proyecto excede fuertemente a mi caso de hecho yo lo que digo son cuatro o son ocho y después me voy a mi casa y no me ven más y es por mí me voy a vivir al medio del campo para que no me joda nadie y me quedo estudiando estudiando la Torah jugando con mis perros de cuatro patas o mis hijos de cuatro patas mis cinco hijos de cuatro patas para expresarlo bien y dar conferencias escribir libros eso es lo que tiene que ver con estas reformas que son muy delicadas ya sea todo lo que tiene que ver con empleados públicos y lo que tiene que ver con los planes sociales fíjate que cuando yo hablo del plan motosierra no había empleados públicos ni tampoco de los planes es más de hecho una de las cosas que nosotros decimos es que si las velocidades de ajuste no nos acompañan es decir que los resultados no se ven rápido nosotros tenemos un programa alternativo para dar contención socialmente a eso aumentar los planes sociales y si vos recibís mientras que estás haciendo la reforma un shock negativo digo bueno podés decir no bueno me desentiendo de la gente cortaré más de otro lugar cortaré más rápido es decir no negocio el objetivo fiscal no negocio el objetivo monetario pero le hago pagar más costo a la política digo con lo cual con eso esa es la respuesta de lo que tiene que ver con los programas sociales y eso digo después el narcotráfico dije se lo enfrenta digamos y hay que reformar estas leyes para que justamente y el tema del lavado de dinero que te preguntaba yo Javier te preguntaba esto Javier cuando vos hablaste de cómo luchar contra el narcotráfico hablaste del ejército y eso es ir a una guerra la podés dar o no pero el tema es si vos no haces que la política deje de vivir del negocio del narcotráfico el narcotráfico va a continuar por otro carril pero bien Rolos digo para que yo estoy de acuerdo como vos por eso te preguntaba por qué no yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy de acuerdo con este tema de que gran parte del problema es la política el lavado del dinero surge porque surge el lavado del dinero porque quiere decir que hay dinero sucio dinero dinero sucio quiere decir que hay dinero vinculado a la corrupción entonces lo primero que hay que entender acá entonces es que la corrupción es hija de la existencia del Estado ¿por qué? porque supongamos lo siguiente Jorge tiene una empresa y tiene un comprador infiel por decirlo de alguna manera o sea un tipo que va a comprar y en lugar de pagar 10 paga 15 y se lleva 5 claro no no entonces ahí hay corrupción eso en el sector privado eso significa que el producto que vos ofreces alguien lo puede generar a la misma calidad un menor precio o al mismo precio lo hace de mejor calidad y alguna combinación intermedia cualquiera de esas cosas ¿sabes qué te va a hacer? te va a hacer quebrar es decir que los mecanismos de mercado hacen que la corrupción desaparezca no quiere decir que no exista sino que en el mercado digamos vos no podés cometer esos errores porque te lleva puesto entonces por lo tanto lo primero que hay que entender es que digo o sea ese dinero de la corrupción ¿de dónde sale entonces? sale justamente de la existencia del Estado de la existencia del sector público haciendo digo vamos con un ejemplo concreto la obra pública la obra pública ¿qué es? es un monumento a la corrupción ¿y yo qué dije que quiero hacer con la obra pública? la quiero hacer cero pero Javier perdón te está haciendo perdón te está haciendo el tema y no me estoy contestando claro en realidad la pregunta que viene asociada Javier es ¿vos legalizarías las drogas? no no entonces estoy diciendo que le voy a dar combate pero a ver mientras siga siendo un mercado ilegal no vas a tener forma de combatir el lavado de dinero y el negocio a ver de vuelta no porque vos tenés un montón de cuestiones de lavado de dinero y una de las cosas ¿pero por qué no legalizarías las drogas si vos estás a favor de la libertad individual? no, no pero ¿sabés qué es lo que pasa? que existe Estado que está de bienestar que tiene salud entonces cuando vos tomás una decisión de esas características le trasladás el costo a toda la sociedad y como la sociedad quiere tener ese seguro la contracara es que digamos no te deja la droga libre entre otras cosas es contradictorio lo que dice Javier no, tiene que ver con la existencia de Estado de bienestar ¿pero vos no estás a favor de un libre mercado? pero de vuelta pero de vuelta hace una hora y diez que estamos hablando pero Rolo pero Rolo a ver Rolo o sea yo digamos o sea hay un mundo que es el mundo ideal y hay un mundo que tiene restricciones el mundo que tiene restricciones me guste a mí o no me guste existe Estado de bienestar ¿ok? o sea entonces como existe yo opero con esa restricción o sea yo no puedo digo o sea no hay nada más estúpido te lo digo yo Rolo así que los anarcocapitalistas que se olvidan que viven en un mundo real y olvidan las restricciones que implica la vida real ejemplo existe Estado de bienestar entonces digo esa discusión es una discusión que a los efectos de los problemas argentinos ni siquiera tiene relevancia en el caso argentino vas y lo combatís y se acabó y lo que tiene que ver con el caso de el lavado del dinero tiene que ver con la corrupción una de las fuentes de corrupción más grandes digo no hace falta que lo aclare es la obra pública ¿no? y ahí hay unos despioles lindos de lavado también ¿no? bueno a ver cuando vos vas por ejemplo a un sistema de iniciativa privada a la chilena justamente lo que te evita es que la guita pase por los políticos y de esa manera la corrupción la neutralizas por eso no gustan mis propuestas porque el problema con las propuestas que yo hago es sacarle las partidas de las que afanan digo o te crees que digamos cuando no sé o hablo de tocar las transferencias discrecionales digo ¿vos te crees que están contentos? si pudieran me colgarían en el obelisco de ya sabes dónde mi ley hace 1 hora y 10 que estamos hablando yo podría estar te puedo decir algo no, no yo también te haré matarlo tuve el récord de hablar de economía sin parar ¿cuánto? 13 horas y medias con Guillermo Calvo en Punta del Este ah mira vos parece Fidel Castro con los discursos no son discursos porque estamos interactuando no, está muy bien y además el contenido mientras que uno era un hipócrita colectivista yo soy liberal está todo bien no hace falta calificar a nadie escucha ¿cómo no te gustó cuando lo califiqué a Álvarez Elgil y Álvarez Elgil y Cecilia me lo descubrió está claro que nosotros en muchas de las cosas que decís no estamos de acuerdo está claro ¿cuál es el problema? pero está todo bien y yo te agradezco que haya venido a ver, de vuelta mira, los liberales no somos manada no somos manada y hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y las cosas que no vamos a estar de acuerdo además, seguramente que en algunas jamás vamos a estar de acuerdo ahora, lo interesante es que vos puedas debatir de manera civilizada y convivir con la diferencia porque además si fuéramos todos iguales ¿sabes qué? es como hablar con el espejo sería un bodrio totalmente gracias por haber estado acá gracias a usted gracias por ver el video Gracias por ver el video.